En Italia se dio un suceso realmente curioso en la tercera división. Un futbolista fingió un secuestro para anunciar su retiro del fútbol. Existen las maneras de decir adiós al fútbol y luego la que utilizó el jugador italiano Ignacio Barbagallo de 55 años en la tercera división de Italia. ¿Cómo? Con un secuestro. Este helicóptero interrumpió un partido de la tercera división, aterrizó en el mismo círculo central y hombres armados se llevaron a Barbagallo. Todo el mundo se quedó atónico. Pero esto no era más que una treta elaborada por el propio jugador, ultra conocido en Sicilia por sus bromas, para terminar con su carrera. Eso sí, con una multa a él y al club por irse de la cancha sin permiso del árbitro y permitir la entrada de este insólito vehículo en medio del estadio.